Hola amigos de Chihualapán, nos encontramos en el majestuoso pueblo de Tecalitlán, de donde es el mariachi más famoso, el Vargas de Tecalitlán. Hola, señores. Nos estamos alistando para el día de muerte. Qué lugar tan bonito. Lo han estado renovando, renovaron todo su mercado. Este es el centro de Tecalitlán. Mucho movimiento, una ciudad pequeña. Están listos para el día de muerte. ¿Qué precio tiene, Nico? 50 a la chica y 60 a la grande. Sí, señora, muy bien, muy bien. Saluden. Muy bien. Van a salir hasta en el YouTube. Saludos. 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 La ciudad de Guadalajara Hay un montón de locales comerciales. Este canal sale en diferentes lugares. En Estados Unidos, en México. Calzado. Miren que guaraches tan bonitos. La Cagullería de los Hermanos Vargas ¡Suscríbete! Aquí encuentras diversión, ponches, de todo tienen óptica, una tienda de sombreros y botas, farmacia, el cel, novedades, paleterías, la iglesia, preciosa arquitectura. ¡Qué bonita entrada! ¡Qué bonita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!